Soy la periodista Janet Ferreira. Y yo el chef Mauricio Machado. Y juntos les mostraremos lo que es la Feria Sabor Barranquilla 2024. Bueno y ahora estamos aquí en el stand de San Andrés. Aquí estamos con el secretario de turismo, el señor Ricardo. Que nos va a explicar sobre su presencia, sobre esos platos deliciosos que trajeron a Sabor Barranquilla. Así es, muy buenas noches. Primero que todo agradecerle a los organizadores por brindarnos este espacio. Y dar a conocer nuestra oferta. Entender que somos más en nuestro archipiélago de San Andrés, Isla y Providencia más que Sol y Playa. Que también tenemos una enriquecedora y auténtica cultura que tanto nos identifica. Una cultura que se compone de buena música, de buena gastronomía, de buenos artesanos, de buena danza. Así que aquí estamos en Sabor Barranquilla. Dando a conocer nuestros artistas locales, con nuestra música local. Con nuestra gastronomía, nuestra danza. Aquí podemos observar diferentes productos que tenemos en la parte de dulce. Como lo es nuestro plantita, como lo es nuestra torta de banano. Como lo es nuestra pie de coco, nuestro pie de limón. Nuestra torta de piña. Y aquí podemos ver como todos disfrutan de nuestro Caribe colombiano. Que es tan auténtico y que tanto nos enorgullece. Así que bienvenidos. Y aquí los esperamos a que se unten y disfruten de nuestro sabor caribeño. Bueno, y me encuentro aquí con Guillo Mendoza. Che es propietario en el Alela. Guillo, ¿qué expectativas tienes este año para la Feria Sabor Barranquilla? Las expectativas de siempre, cada día más fuerte. Es una vitrina espectacular. Nuestras raíces de inmigrantes, de culturas nuestras. De esta economía que gira a través de las cocinas. Y de esta industria que dicen que no tiene chimenea. Pero la chimenea tiene un olor rico. Y es siempre, hay que estar. Hay que estar, hay que participar. A veces es una oportunidad muy buena para los emprendedores. Demostrar su marca, su mano, su producto. Que se hace. Otros para enseñarle a la gente en las tarimas. Otros para apoyar emprendimientos y culturas. Como esta que tiene, por ejemplo, la Alcaldía Distrital de Barranquilla. De la mano con la primera. Un programa lindísimo que hemos apoyado desde el día uno. Con 500 mujeres emprendedoras felices. En su inicio del 2008, viene apoyando este tipo de ferias. Y más a sabor Barranquilla. Porque eso comenzó en el country, cierto, en el country norte. Y después pasó aquí, a esta puerta de obra, cuando fue construido. Pero desde su inicio, la Alcaldía, desde la, inclusive del gobierno, que nos alecharon en su inicio, ha seguido apoyando a este tipo de eventos. Aquí hay dos que son de la misma alcaldía. Pero uno de emprendedores que viene del centro de oportunidades, que queda en San José, que son las niñas que tienen los kits de todo esto. Y está la de la primera dama. Juntos, la misma alcaldía, venimos apoyando sectores como Madres Cabezas de Barranquilla. Mujeres emprendedoras y mujeres que han venido con sus unidades de negocio que hoy estamos fortaleciéndolas. Bueno, llegamos al stand de Alfresco. Aquí, degustando estos deliciosos productos. ¿Cuáles son los productos Alfresco? Bueno, nosotros manejamos la línea de salsas, aderezos, una línea dulce y una línea saludable, como son los trigos, los tajines, almendras y uvas pasas. ¿Cuál es la trayectoria de la marca Alfresco? Tenemos 50 años en el mercado ofreciendo el sabor de la costa.